...de faltas, esto es como medio gol para Argentino, no se contabiliza pero deportivamente Atlético tiene que defender con 10. Tiro libre del sector derecho, le va a pegar Gastón Pescara otra vez, la pelota se va a ir cerrando al primer palo, bien parado Luis Tocini en el borde del área, la deja para Romero, la aguanta Romero que la bajó de pecho pero con la manito, la juega rápidamente Tocini, Tocini la juega para Rana, la abre bien para Ruiz, Ruiz la va a jugar para su hermano que va cruzando, la juega en posición de número 9, la gana, hizo la mejor, la peor decisión Ruiz en este caso, hace la recupera Fermín Ruiz, la jugó para Luis Tocini, la tiene Tocini ante la marca de Tomás de Perches, sale Perches desde el fondo jugando como un marcador central, largo pelotazo buscándolo para Mauro Álvarez, la tiene Álvarez justo en la raza central ante la marca de Maxi Fernández, la juega en profundidad para Concesión, va a Luciano Sallago de 9, va a Sallago de 9, la jugaron para Sallago, Sallago la agarra mordido, rechaza como puede Mario González, Sallago de media hueta y el arquero largándose como a la pileta, se queda con ella Alexis. Todas las situaciones de peligro son como así entreveradas, nada claro, nada, todo desviado en este caso, pero bueno, controla bien el arquero, está seguro Vázquez, hoy está seguro Vázquez, en la jugada anterior una mala elección de Ruiz, estamos hablando de Fermín Ruiz del 10, porque si la cambiaba toda, entera la pelota, se iba solo Herrán por aquella banda, eligió mal el pase. Ahí estamos Herrán y su hermano, Elías Ruiz también por el sector derecho del ataque de Atlético. Sí, Elías al fondo se iba así. Exactamente, largo pelotazo a Kevin Reina nuevamente para Fermín Ruiz por el sector izquierdo, enganchó justo en el vértice del área ante la marca de Tomás de Perche, la tiene Ruiz, le mete adentro, ¡oh, el arquero sensacional! ¡El arquero sensacional! ¡Estupendo, fabuloso! ¡No, esta vez le doy la derecha a Ruiz, pero más le doy las dos manos al arquero! ¡Qué repetición! ¡Qué atajada del número uno con una mano, Alexis! No, fenomenal, fenomenal porque saca el remate muy rápido, y es impresionante con la velocidad que saca el amarno, el arquero se clavaba arriba, se clavaba, entraba muy cerca del primer palo, así que la tuvo Atlético, ¿eh? Aparte el arquero esperaba el centro hacia atrás, como comúnmente. Va a venir el disparo por intermedio del pase, Ibáñez, tiro de esquina, viene en centro, van todos arriba, bien parado, el petizo casado en el vértice del área menor, la va a correr Nacho, concesión que llega primero que Ibáñez, la tiene concesión ante la marca de Errán, traba con Errán, la recupera Errán, se la deja muy bien para Ibáñez, y va a descargar con Fernández, no, la deja correr para Hernández, para Errán, Errán, la juega para Fernández, Fernández le pegó al arco, el arquero muy seguro, ante la embestida de Fermín Ruiz del número uno, bien seguro, Gustavo Bianchi, Alexis. ¿Cómo cambió la segunda etapa? Desde los 10 minutos en adelante, qué lindo partido que se nos hizo, Atlético empieza a lamentarse ese penal del primer tiempo. Ahí está, la pelota pasa para el lugar, para Gasón Pescara, hace la personal Pescara, choca Pescara, sigue, sigue, dice el árbitro, ahí estamos, la tiene Kevin Reina, Reina mira por el retrovisor, la va a jugar razón del piso para Ibáñez, la jugó para Ibáñez, pero con la punta, y la pelota se le va a alargar, la recupera Casado, Casado la desjuega rápidamente para Hugo Romero, Romero la va a jugar para Nicolás, Ibáñez no, la descarga para Casado, Casado de primera para Ibáñez, corta Marco Cardoso en el vértice del área mayor, va a ir arriba, gana Ibáñez, se pasan todos largos, gana Ibáñez de Pellirini, la aguanta, Ibáñez de Pellirini, rechaza como puede, la pelota se cae lateral, lateral que corresponde al conjunto de argentinos. Ya lo va a hacer, algo pasa, hay un cambio me parece, vamos a ver quién es el que ingresa en argentino, se va Gastón Pescara e ingresa con la casaca número... 16. 16, ahí tenemos al jugador López, Lorea, Lorea, Santiago Lorea, Santiago Lorea, ahí estamos con la casaca número 16, Santiago Lorea seguramente va a ir a buscar la zona central del campo de juego, va a ganar arriba, muy bien Kevin Reina, la deja Marcos Cardoso y es pelota del número 1 y lo va a correr a Romero hacia una de las puntas, me parece el cambio, Alexis. Sí, exactamente, me quiero detener un segundo en lo bien que le hizo el cambio de Mauro Álvarez, el ingreso de Mauro Álvarez, el 14, le dio mucha frescura al ataque de argentino. Argentino va, está jugando con 3 en este momento, Lorea, lindo cambio de punta, bien para el número 10, Nacho Concepción vuela por la derecha, va a venir el centro, lindo centro de Concepción, la pelota se va abriendo, llega por allá Mauro Álvarez, por el otro sector, en el otro extremo del campo de juego la tiene Mauro Álvarez, levanta la cabeza, viene el centro, la deja correr, va el arquero arriba, mía, se queda con la pelota, el arquero la había errado, el cabezazo, Luciano Sayago y queda la pelota en las manos del número 1, largo pelotazo nuevamente para Fermín Ruiz, corre Fermín Ruiz, gana bien Jonathan Martínez, la va a correr Nacho Concepción, antes que se vaya la pelota del campo de juego, llega Concepción, la pelota la traba, muy bien, el Nacho Rance va a la pelota afuera, lateral que corresponde al conjunto de argentinos, justo en la raya central, Alexis. Sí, 27 minutos recién cumplidos. Va Ibañe, va Ibañe, viene el centro, la pelota pega Marcos Cardoso, la recupera Marcos Cardoso, la tiene justo en el vértice, el área mayor va a salir del fondo, ahí está atascado por el jugador Ibañez, la pelota se cae del campo de juego, lateral que corresponde al conjunto de Atlético Peñigrini en defensa, Alexis. Sí, la gente de Argentina pedía pena el remate, en este caso da en la humanidad, da en el cuerpo, no en el brazo de Cardoso, es por eso que no se cumple lo que pedía la gente de Argentina. Ahí estamos, 28 minutos, la tiene el Nacho Rance por ahora, no se mueve el banco de Atlético Peñigrini, cae Rance, Concepción se ríe, el árbitro dice que es lateral, como corresponde al conjunto de Atlético Peñigrini de defensa, vendemos una cortita y volvemos, Brunito. Monasterio Tatersal, representante en Pelegrini, Carlos Zabalza, consignatario de Hacienda y Remates, responsabilidad y trayectoria, Monasterio Tatersal. Horacio Génova, maquinarias nuevas y usadas, e insumos agropecuarios, directo de fábrica, bolsas para granos y mantas para silos, bateas, tractores, casillas, cosechadoras, Horacio Génova, maquinarias agrícolas, teléfono 2392-494445. Ahí estamos, 28 minutos de la segunda etapa, no pasa nada acá en el complejo, en cualquier momento vamos a ir con los demás resultados, recordemos que Ferro, por ahora, por ahora, es el único puntero del torneo intermedio de la Liga Trenquera Uquense, con 19 puntos, seguido por Argentino con 17, la pelota va en el aire, gana Tomás Esperche, bien paradita, la va a bajar Lorea, Lorea la baja, bien para, ahí estamos para su compañero, señores, para Hugo Romero, la tiene Romero, descarga con el jugador Álvarez, Álvarez va a descargar nuevamente con Romero, Romero más atrás para Juan Sciotti, la tiene el número 6, lo toca Tocini, va Sciotti, traba, muy bien, la recupera Kevin Reina, le marca el pase Fermín Ruiz, lindo pelotazo para Ruiz, le gana la posición Ruiz, la domina, gana Jonathan Martínez del fondo, sale jugando Martínez desde el fondo, y sale jugando, ahí estamos, levanta la cabeza, el zaguero central, la juega rápidamente para Casado, Casado la va a abrir para Juan Sciotti, la juega para Lorea, Lorea la abre para Juan Sciotti, Sciotti 3, largo pelotazo para Sallago, van todos arriba, gana Marco Cardoso, la posición la recupera Maxi Fernández de cabeza, se la juega para Kevin Reina ante la marca de Juan Sciotti, hace la personal, Reina la aguanta, le pone la colita, la abre bien para Errán, Errán la va a jugar de primera, se la roba Concepción desde el fondo, la recupera Jonathan Martínez, levanta la cabeza, largo pelotazo para el número 7, Nicolás Ibañez, va Mario González, lo pasó a Ibañez, va Ibañez, le pegó al arco, afuera, 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 casi, casi, lo mató el pique, al peticito González, y por ahora no pasa nada, en 30, 0 y 0 Alexis. Vos sabés que la gente argentina, los futbolistas en este caso están pidiendo penal, están pidiendo penal, cuando sale Vázquez, cuando sale a atajar Iván Vázquez, se lo lleva puesto, tenemos la repetición, Brunito, de la jugada esa de recién, una lástima realmente, porque estuvo cerca, ¡Gracias!